¡Deja ver! ¡Deja ver! Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy no me dejes mucha conversación, que tengo prisa, tengo invitados, unos amigos que vienen a comer y quiero hacer un potaje. A mí me gusta hacerlo, fíjate, me gusta hacerlo en crudo. Oye, tiene muy buena pinta ahí los calabacines. Me pones también zanahoria. Es que la verdad, el olor, se nota ahí la calidad. No nada como el sabor de los productos de la tierra y el esfuerzo que ello requiere. ¿Qué? Calero, yo creo que es mejor vivirlo que contarlo. Deja ver. Queríamos bajar el ritmo de vida y entonces decidimos cambiar de vida, nos vinimos al hierro. Cuando empecé a trabajar en esto tenía 18 años. Un chiquillo. El proyecto este nace por llamar la contraria y decir que hay más especies que se pueden dar bien aquí en la isla de Fuerteventura. Ahí viene Mauricio José. Todo lo que sé lo he aprendido a base de observar. ¿Oscervando? En principio había platanera, hasta que en el momento hubo que desaparecerlo. Juan Daniel. Buenos días. ¿Pero dónde va, Cristiano? Espere. Pues la agricultura es observar. Ah. ¿Vas a hacer así? Sí. Y adiós el pulgón. Voy a aprovechar para coger un par de rabanillos para mi madre. Él no se olvida de su madre. El cultivo dos y dos nunca son cuatro, ¿no? Son seis. ¿Tienes lechugas? Sí. La parte de abajo hay. Claro. Jesús, mira quién viene. ¿Qué vas a hacer eso por los días? ¿Cómo va la cosa? ¿Horlando, hombre? Ay, qué preciosidad la isla del Hierro. Pues ahora vamos para abajo que te voy a llevar al huerto. Al huerto, será al huerto de José, en todo caso. La gente se pone que si yo estudié, y todo el mundo le digo, mira, yo tengo un mundo del deporte. Yo me dedicaba a hacer eventos deportivos. Todo lo que sé lo he aprendido a base de observar. ¿Oscervando? Pues la agricultura es observar. Mira, aquí sé que hay pulgón. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque está la hoja arrugada. Para mí es otro. Enseguida vas a buscar jabón potásico, que se puede usar el ecológico, que está permitido. Lo puedes usar. O no. O cualquier fito sanitario, que sí, lo matas, pero también te estás matando los villitos buenos y te estás matando tú mismo. Ah. No es poco que hago yo con el dedo. Lo haces así y adiós el pulgón. ¿Entonces? Y si lo dejas aquí, verás cómo mañana están las mariquitas por aquí, los círfidos, que es una vispita lliquitita, que está todo el rato volando, ¿sí, no? Y cuando ve el pulgón, deposita sus huevitos, desde que evoluciona los dos o tres días, las larvas se alimentan del pulgón y te dejan la planta intacta. Todo esto es una maravilla, todo natural. Bueno, cuando es normal que tú vas a producir algo, tengas que gastarte un montón de dinero en productos que encima son humanos para la salud. Sí, viene con su niñito y todo, es ecológico. Y al final cortas la verdura, ¿cuándo? Mañana. Mañana. Mañana se la va. Mañana va a hacer. Jessica es la esposa de José, ¿eh? Ella es la que organiza los pedidos que tiene Tino para eso. Y de WhatsApp y de todo, ¿entiendes? ¿Y cómo empezaron ustedes? Queríamos un cambio radical. Queríamos bajar el ritmo de vida y entonces decidimos cambiar de vida, nos vinimos al hierro y a raíz de que no encontrábamos verdura, acostumbradas a comer verdura sana y comer sano, no encontrábamos nada, decidimos empezar a sembrar. Nada. Y así empezamos poquito a poco, diversidad de hortalizas, plantas medicinales, a buscar otra alternativa de vida buscando nuestra propia salud, nuestro propio bienestar. Muy bien. Precios, verduras y hortalizas ecológicas. Cada día cuando íbamos descubriendo cosas, íbamos sembrando, íbamos viendo cómo crecía, nosotros vivíamos como más alegres con eso, veíamos el crecimiento, el crecimiento de la planta, la gente paraba, veía, se preocupaba por otro modelo de vida igual que nosotros. Entonces, pues poco a poco así la gente fue viniendo, fue conociendo el huerto y fue descubriendo otro tipo de forma de vida, otra alternativa que mucha gente la está buscando. Y ahí nos empezamos a focalizar de, ¿y por qué no intentamos dedicarnos a esto? Y al pegué, pues lo mismo. Está hermoso. La comida que le damos es cultivada por nosotros y queremos hacer eso, porque yo creo que hay un mejor entorno para crecer un niño que este, los valores, el respeto a los animales, a las plantas, que mejor sitio que este para dárselo a él. Aquí crecen las hierbas curativas, sí, las que son usadas toda la vida. Este es mi jardín medicinal, este es el vetiver, que lo utilizamos como parantalla para el viento, porque muchas veces viene el viento sur, y entonces un poco protege lo que son las hortalizas y las verduras, ¿vale? Ya, ya, ya. Aquí tenemos esta, es la salvia. Salvia. Salvia, que es una hierba medicinal muy buena, la utilizan las mujeres sobre todo para cuando tienen la menstruación, porque se utiliza como antiinflamatorio, como vasodilatador, entonces ayuda a lo que son los cólicos menstruales, también para los sofocos, para la menopausia, para los mareos. Después aquí tenemos el romero. El romero. Que es una hierba muy potente, se utiliza para favorecer la circulación sanguínea, es un hipotensor, y va muy bien, y se católico también como la planta medicinal del hombre, de la planta medicinal del hombre. Del hombre, ¿lo viste? José, nosotros ya nos vamos para abajo, que el baby ya se despertó, amor. Ya, Manuel se despertó, ya estamos activos, papi. Mira, mira lo que pasa, por no sembrarla hay unos ratonitos, y se nos comen los coliflores chiquitas. Uy, se comió el ratonillo el coliflor. Se comió seis. Dile bueno, papi, nos vamos a preparar el almuerzo. Adiós. Dile bueno. Adiós, mi amor. Qué bonito es el campo y el amor, le digo una poesía, ¿eh? Que no, don Ezequiel, luego, que ahora nos damos un saltito ahí a Tenerife, sí, eso está ahí al lado. ¿Usted qué se cree? ¿Que yo soy un machango o qué? Ya estamos en Tenerife, nos vamos a meter ya en este mundo de fragancias. Y de color, el mundo de Juan Daniel. Bueno, estamos en la finca Drago Flor y en la empresa Loja Flor. Siempre nos hemos dedicado a la flor cortada, en principio había platanera, hasta que en el momento hubo que desaparecerlo. Y bueno, pues fue momentos duros, pero cuando todavía, a pesar de que ser duro, había juventud y se podía trabajar. Ay, juventud, divino tesoro. Tú eres guapa todavía y eres joven. Sí, pero antes las cosas eran de otra manera para buscarse la vida. Don Juan Daniel sabe de qué estamos hablando. Vengo de una familia humilde, donde nos criamos en la posguerra, donde realmente muchas veces comías lo que cultivabas. La gente se cogía un barco con 16 años, se embarcaba, se iba a Venezuela, se iba a Cuba, se iba a trabajar en un petrolero, se iba a trabajar en un crucero. La juventud quería algo diferente. ¿Y cuándo empezó usted a trabajar en esto de las flores? Cuando empecé a trabajar en esto tenía 18 años. ¿Un chiquillo? 18 años. ¿Ha llovido o no? Ha llovido. Se traían camiones de flores desde el sur, desde Punta Blanca, que estaba en aquella época. Se traían flores al aeropuerto del norte y yo pedía una conferencia por la mañana para hacer una reserva. La pedía por la mañana y de repente sonaba el teléfono aquel de veo que había a las 12 del 10 y decía, tiene usted su conferencia. Exactamente. Con eso te puedo decir lo que ha llovido desde entonces. Juan Daniel, ¿y cómo se plantan las flores, vamos a decirlo así? Ahora lo vemos todo normal, pero en aquella época no había nada y funcionaban las cosas. Juan Daniel. Buenos días. ¿Pero dónde va, Cristiano? ¿Pero dónde va, Cristiano? ¿Pero dónde? Ciérrame, por favor. A mí me da que Frank no te oyó. Díga solo usted, don Juan. Cierra, Frank, por favor. Frank, cierra. Yo creo que no lo está oyendo, ¿eh? Ya cerró. Ya cerró. Aquí es el siguiente proceso, ¿no? Se coge el esqueje por variedad, se pincha en las mesas. El esqueje es lo principal. Y esto lleva un proceso normalmente de 15, entre 15 y 21 días ahora en invierno que debe de estar para el enraizamiento, ¿no? Fuerte puntería tiene este hombre. Y después de pinchar lo que se hace. Pues empieza el otro proceso, que es el arrancarlo y llevarlo a los cultivos para empezar a cultivar la flor cortada, ¿no? Cuidado con ese esqueje. Mira, ya estas están creciditas y todo. Tenerife fue pionera en flor cortada. No nos olvidemos, aquí salían cargueros, había cargueros exclusivamente para sacar flores a Europa. Nosotros crecimos y digamos que se ganaba dinero con la flor cortada en la época de los 70, los 80, cuando se mandaba a Europa, cuando teníamos que pagar en determinados momentos aranceles para poder vender en Suecia, en Finlandia, en Noruega. En Alemania había que pagar aranceles, pero éramos competitivos. Y ahora una poesía, muy bien, don Ezequiel. Qué bonitas son las flores, qué bonitas las personas que las cultivan. Las hay de todos colores. ¿Usted me oyó, don Juan? ¡Shh! ¿Don Juan? Él arrancó para mi cuenta. Oiga, don Juan. Don Juan. Don Juan. Tranquilícese, don Ezequiel. Ahora nos vamos a Fuerteventura. La tranquilidad, el sosiego, la calma de la isla majorera. Jesús, ¿y esto cómo ha crecido aquí? Estos cosas de Ángel, que tiene mano para eso. Él maneja bien el sacho. O la asada, o como quiera, o la huataca, como le dicen algunos. Pues la pasión esta viene de mi madre, que me he criado con ella, siempre enredado en animales. Y pues en el campo también. Ángel, ¿y cómo se te pasó a ti por la imaginación hacer este huerto? El proyecto este nace por llamar a la contraria y decir que hay más especies que se pueden dar bien aquí en la isla de Fuerteventura. Claro, ¿por qué no? Y usted es un hombre joven y a veces se dice que los jóvenes no están en el campo. ¿Cómo es eso? Pues básicamente mi pareja se ríe. La gente que conozco que está con el tema de la agricultura es más grande que yo. Sí, claro. Ten cuidadito, mi niño. Intercambiar conocimiento, que es algo importante, que a mí me encanta, prefiero intercambiar conocimiento con los mayores. ¿Me han dicho? Que se aprende mucha sabiduría y se está perdiendo toda la sabiduría de la gente mayor. Sí, Jesús, me emocionaste cuando estás hablando así, mi niño. Jesús, mira quién viene. ¿Qué pasa, Jesús? Buenos días. ¿Vas hablando? ¿Cómo va la cosa? ¿Horlando, hombre? Regarnos un pisco aquí para ver si coge el tino. Está fuerte, ¿eh? Coño, muchas gracias, hombre. Justo estamos en el... ¿Para que reviente bien ahora? En la primavera, a ver si cogemos buena cosecha. ¿Cómo va la cosa? ¿Bien o qué? Bien, aquí a ver si coge el sello, aprovechando el agua, porque tú sabes aquí cómo va... Sí, sí. Está odio la cosa. El agua es H2O. ¿Eh? Que nada, que hay que cuidar el agua y no desperdiciarla. Esto es un jardín botánico ya, ¿eh? Esto, ahí te toco un poco. ¿Por qué era esto antes que era un cercado aquí de... Eso era una era antes. No, la verdad que es una maravilla. El otro día vino un chico con el tema de las plagas y dice, yo nunca había visto que tenía tomateros y tal plantado aquí. Dice, yo nunca había visto unos tomates tan limpios como este. Dice, todos parasitados. Y tu tío, cuando viene, dice, coño, es que tú tienes aquí un microclima. Un microclima, ¿qué es? Eso como un microondas, pero con plantas, me imagino yo. Mi opinión. Voy a aprovechar para coger un par de rabanillos para mi madre. Él no se olvida de su madre. El excedente que suele haber, o se suele vender en algún caso, o repartimos entre las familias. ¿Tú qué vas a hacer con eso, Ángel? Ya tenemos para el potajito de hoy. ¿Tú lo haces en crudo? Para de rabanillos. Ah, Ángel, ¿qué si tú haces el potaje en crudo? Yo creo que no. Esto es guandú, típico de Sudamérica, que se comen las vainas que parecen como frijoles o judías chiquipiños. A ver. Mira, la verdad que está bueno, a ver si... Coge una. Mira aquí. A ver si te va a saltar un ojo. Mira, a ver. A ver si está nada. Jesús se parece a las pastillas de la presión de mi marido. Pues este es el noni también, una especie medicinal. A mí no me gusta porque el sabor del fruto es muy fuerte. Huele como a queso, roquefuero o algo así. ¡Fuá! Por cierto, esto requiere bastante trabajo, ¿verdad? Hombre, como el potaje en crudo. ¡Ay, este hombre! Todo va dependiendo, pero lo que sí hay que hacer es obligatorio. Es revisar, como digo yo, los bebés, que es el invernadero. Sí o sí se tiene que ir a revisar si le falta agua, si viene creciendo la semilla, porque de ahí sale todo lo que es la próxima planta para producción de verduras, como para ornamentales, frutales, etc. Ángel tiene los pies en el suelo. El suelo fundamental, es como un chiquillo, tienes que mirarlo de buena mañana a ver si tienes hambre o hay que cambiar los pañales o cosas de eso. Yo no sé si ha dejado el potaje al fuego. Después le preguntamos. Está clarísimo que tenemos que seguir cuidando nuestros campos. Oye, el potaje, tú sabes que a mí siempre me ha gustado el potaje, pero el potaje en crudo, porque es mucho más sano, ¿no? Oye, yo pensaba que este trabajo, Lili, era mucho más sencillo, que no tenía tanto trabajo. Hoy tenemos tres valedores. Tenemos a José Ignacio, tenemos a Juan Daniel y a Ángel. Seguimos con ellos. Bueno, entonces... Seguimos en el Mocanal, en el Hierro. José, por cierto, ¿qué es eso del compost? ¿Cómo hacemos nuestro compost? El compost, nada menos que de una manera, un proceso biológico que es, la materia orgánica, como se transforma a través de vichitos y microorganismos, la transforman en compost o humo. Al final es lo que es, es la tierra que más rica hay. Sí, los desperdicios. Que suele ser en el estado natural los primeros 10 centímetros. Sí, donde está el alimento de la tierra, ¿no? Tenemos que ellos siete clientes que nos traen sus cubitos con su desperdicio, nosotros los compostamos. Sí. Se llevan el cubo vacío y así. Evitas mandar eso para arriba, evitas el gasto que conlleva la gestión de residuos, tanto el transporte hacia los vertederos, como las recogidas y demás. Yo creo que esto es una manera y un claro ejemplo de cómo se podría hacer. Buscar agricultores de tu zona y es todo un proceso natural. ¿Y el perro va para allá? Bien de huevos, ¿eh? Se ve que son gallinas ponedoras, ¿eh? La gente de aquí casi todos tienen su huertita, su comida se la cultivan, pero claro, el fogaraño que viene de fuera, que está empezando a vivir aquí o está de turista, pues no. Y ellos vienen buscándolos. ¡Ey, José! Ahí viene Mauricio, José. ¿Qué tal? Bien. ¿Me preparan la caja? Sí, vamos. ¿Qué tal todo por allá? Bien, mira, tan seco como aquí. A ver si llueve... Allí tampoco ha llovido, ¿verdad? Nada. ¿Y qué hay en esta huerta? Bueno, lo más que tú vas a una finca es de una huerta papa, una huerta cebolla, una huerta tomate. De todo. Una huerta piña, una huerta plátano, ¿no? Aquí ves una huerta y no sabes lo que hay. Sí, eso es como la despensa de la abuela, que hay de todo. Papas aquí, en medio millo, en medio te sale perejil, te salen cerrajones, los dejas, flores, girasoles, cebolla, perejil, líneas de... ¡Jesús! Al final las plazas decís, ¿y dónde voy? ¿Tienes lechugas? Sí, la parte de abajo hay. Lechugas hay también. Hoy aquí estuve sembrando remolachas... Hombre, y alcachofas no tienes, ¿no? Alcachofas, a lo mejor abajo hay alguna. Él nos prepara una caja y con eso, pues nada, así vamos tomando las cosas de temporada que él tiene y cosas nuevas que va plantando, porque la verdad es que ha aumentado muchísimo, muchísimo todo. No, no, ha hecho un gran trabajo. Se ve que en la península hacen el potaje también en crudo. Mauricio, esto es un privilegio. Esto es una ventaja muy grande, casi un privilegio, poder ir a diez minutos de tu casa y... Él se emociona. ...y que te cultiven las cosas. No, no, eso sí que lo tiene el hierro. ¡Coño! Sí que ha ampliado. Sí, sí. ¡Wow! Jesús, María y José. Son todos limoneros, mandarinos, naranjos. ¡Wow! Yo ya estoy cansado y solo es de verlo. Y digo yo, ¿qué estará haciendo Juan Daniel en su vivero de Tenerife? Pues, ¿qué va a estar haciendo? Cuidando de sus semillas que vienen de todo el mundo. El proceso de cultivo del crisantemo viene ya con la importación del esqueje sin raíz. En este caso viene de terceros países, de Uganda, Tanzania, Kenia. El esqueje y todo eso. Dicho producto lo tenemos que sacar. Sí. Viene clasificado por variedad. Ah. Sí, vienen como un puñado los esquejes, ¿no? Los esquejes vienen clasificados, míralos. Y de aquí pues va a las mesas para enraizarlo, ¿no? Y digo yo, ¿y la raíz? Es importante que la raíz se vea blanca cuando se arranca, porque eso significa que la planta está en óptimas condiciones, ¿no? Que la raíz está funcionando, no está podrida, no tiene botritis, ¿no? Sí, la botritis es un hongo que provoca la pudrición o necrosis de los tejidos infectados de la planta. Muchacho, ¿dónde aprendiste tú eso? Es no un prospecto. Eh, don Juan, eh, Daniel, es que aparte, ¿qué es lo que se hace ahora? Hay que sacarla, hay que ponerla en cestas y cuanto menos tiempo esté sin sembrar, mejor, ¿no? Lo ideal es arrancar y sembrar. Si está un día o dos en cámara no pasa absolutamente nada tampoco, ¿no? No sufre la planta, ¿no? Pero todo lo que sea un proceso más natural, pues siempre será mejor. Siempre estar pegado a la naturaleza es algo bueno y la contemplación, que disfrutar, pero también el trabajo conlleva... Pero venimos donde se sufre, ¿no? O se sufre más. Porque es el cultivo, y el cultivo dos y dos nunca son cuatro, ¿no? Son seis. Que es agricultura y que el clima y al fin y al cabo las condiciones climatológicas son las que marcan. Por mucha experiencia y mucho demás que tengas, te puede pasar que se te quede un cultivo o se te adelante un cultivo. El tiempo atmosférico y la paciencia son fundamentales. Aquí hay mucho cariño y mucho sufrimiento. Cariño cuando ves que todo te va bien y todo va normal, y sufrimiento cuando ves que no vas como tú estimas que debe ir, ¿no? Y como no puedes hablar con ella, pues te tienes que inventar qué es lo que pasa, ¿no? Como un niño pequeño, igual. No te habla, pues tienes que, la intuición, sacar qué es lo que pasa, ¿no? Y rezar. Mira cómo lo sabe. A su hija le gustan las flores también, ¿eh? Yo tengo la gran suerte de que mi hija sigue con la continuidad de las flores y, bueno, a ver si no se aburre o no la aburre, ni le amarga, ni tenga que abandonar. Juan Daniel trabaja contento. Él canta también, se dedica a cantar mientras trabaja. Entramos aquí, que esto es otro sitio. ¿Dónde estamos ahora? Ahora hemos llegado, pues, digamos, al proceso final de lo que es la producción. Hemos estado en los cultivos, donde se ve el proceso de producción, y ahora aquí viene el proceso de elaboración. Cierre la puerta ahora, cuando pase, cierra la puerta, que hace corriente, por favor. Así, para acá. Buenos días, muchachas. Buenos días. Ya de aquí sale el producto hacia la floristería. Vamos a ver, Leonor, ¿cuál es su trabajo exactamente? Para elaborar los ramos, pues, le limpiamos abajo, y lo vamos después colocando bien lo que son las cabezas, para que esté todo uniforme. Le cortamos lo que es para emparejarle los cabos, cortamos un poco y ya lo metemos directamente. ¿En la bolsa plástico? En la bolsa y lo atamos. Bien metida. ¿Y el elástico? Ahora, espérate. El elástico y para atrás. Y ya está listo. ¿Y ahora? Y al siguiente. ¿Al siguiente? Y así sucesivamente. ¿Y cuántos años en este oficio, Leonor? Pues aquí, precisamente, como 18 años, por lo menos. Aquí, luego. ¿Siempre? Siempre ha sido la agricultura. Hemos disfrutado de ir aquí, muy cerca de las flores. Es que son preciosas. A ver si me regalas un ramo tú, o me lo regalas tú a mí también. Así es, preciosas, son preciosas. Y ahora volvemos a Tefía, a Fuerteventura. Ángel tiene un invernadero. Tiene un invernadero de última generación. Ay, cara, esto aquí para regar. Es un invernadero que, básicamente, es hecho con todo lo que tira la gente, para que diga la cosa. Aquí un par de tablitas empatadas, con un callu bisagra vieja. Carbonizada. Y esto es todo lo que tira la gente. Y para aprovechar recursos que valen las cosas caras. Claro. Y el precio total fue 20 euros, que fueron las bisagras y los tornillos. ¿Y qué vas a hacer ahora, que te veo trasteando? Llevarle una florita de estas a Carlillo, para que la tenga en el huerto. Y se acuerde de uno. Nada, para hacer trueques, a ver si tiene algo interesante. Y le llevo estas floritas, que he hecho unas flores lilas bonitas. Es que Ángel hace sus trueques también. Llevarle las cosas a Carlillo. Bien, usted me da esto, yo le doy esto. Intercambio. El travesino. ¿Cerraste bien? Buenas, Carlillo. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Te traen unos rabanillos recién cogidos. Mira. Y esta es una florita, que es de una flor lila bonita. No me acuerdo del nombre ahora. Ya te acordarás. Ya ves, que te voy a dejar aquí. Esto puede ser botas en crudo. Te he hecho una mano. Estaba plantando y con el compost para rellenar. Voy a dejar aquí ahora mismo los rabanitos y tal. ¿Las plataneras? Qué guapas, coño. Me las ha dado una compañera, la que vive aquí al lado, que trabaja de mi maestra en la escuela de Tuneje, en la huerta que tienen los chiquillos. No, pues están grandes. Están buenas, están buenas. Ahora te llevas una. Mira, ellos hablan de sus experiencias agrícolas y todo. Sí, aquí en Fuerteventura todo se conoce. Y mira que aquí mucha agua no hay, pero se van haciendo las cosas. Hay que darle. Lo que pasa es que tenemos problemas aquí con el agua, tenemos problemas, es difícil. La gente se echa para atrás. Estamos igual. Entonces, no puede ser, tu único sustento no puede ser casi la agricultura. Tienes que buscar otras cosas. Sí. Qué penita. El trabajo es duro. Se ve que la asada no es eléctrica. Lo bueno, Ángel, te digo que después de todos estos cursos y gente así como tú, de tu edad, que está apretando, tú eres un poquito ahora mismo también el que lleva aquí la bandera en Fuerteventura por estos láditos. No sé en el sur cómo estará, pero por aquí te estás preparando. Eso es una cosa también para la gente que hemos trabajado un poquito, llevamos más años trabajando y no estábamos haciendo las cosas correctamente, ¿sabes? Y entonces gente como tú, que ya que tiene la finquita esta ecológica, que lo trata, que está aquí bien, ¿sabes? Que ama lo que hace. Y hace lo que ama. Y ahora, ¿qué hacemos? Eso es un agujero. Y vamos a plantar la platanera esta si te apetece. Vale, vale, sí. Ya se te cayó el sofrero. Bueno, cuéntelo otra vez y ya está. Podría o viento este. Nos falta cantar, Ángel, ahora aquí, canciones de estas del campo. Nos falta cantar para que llueva, total. Ay, pues si quiere que llueva, canta mi mujer. Y la de Fuerteventura, y la donde nací yo, y la de Gofiocarea con su huevo. Ahora falta un buen riego, ¿eh? Claro, para que la planta no se sienta sola en esos momentos. Voy a coger la manguera de abuelo. ¿Dónde tiene la manguera? Vale, Carlitos. Ah, mírala ahí. Eso es, un buen riego. ¿Cuándo vas a plantar la platanera hoy? Hoy mejor. Sí, yo espero que hoy hay que preparar. ¿Están buenas? No, y están grandes de tamaño. Están grandes, ¿estas de este verano están para...? ¿Una piña coge? Para cosechar. Para cosechar. Según dice la compañera. La gente se echa una mano aquí, en el campo, en Fuerteventura. Ahora, ¿cómo va a ser la próxima temporada en el huerto de Carlillo y de Ángel? ¿Y tú crees que dé buenas piñas? Hombre, según me ha dicho la compañera, en tu ineje dan buenas piñas y en verano podíamos recoger ya plátanos, pero deja ver. Oye, pues muchas gracias, hombre. Ya no. Aúpa. Y en el hierro también, José no para de repartir su cosecha, ¿eh? A ver si la semana que viene, cuando volvamos, tienes flecha. Ya, a ver. Y en el vivero de Juan Daniel, en Tenerife, hay trabajo para rato todavía. Bueno, Leonor, con los años que llevamos juntos y las fatigas que hemos pasado, ¿te gustaría jubilarte aquí, en esta empresa? Deja a ver. Muchas gracias, Lili. Esta es la prueba clara de que tenemos auténticos héroes en nuestro campo. Ellos son capaces de convertir un lugar seco en un auténtico vergel. Son el presente. De todos nosotros depende del futuro. Deja a ver. Deja a ver.